El Partido Popular rechaza la propuesta del presidente, España no está para excentricidades, ¿veis? ¿Qué os dije? Que Feijóo no iba a aceptar esa propuesta de debatir todas las semanas con Pedro Sánchez porque sabe que tiene que perder, porque Feijóo sabe que ahora lo que tiene que hacer es estar calladito y no hacer ruido para ver si así sigue manteniendo esta ola de triunfos del 28M. El presidente plantea seis cara a cara electorales con Feijóo desde el próximo lunes, Yolanda Díaz considera que el bipartidismo es el pasado y Podemos rechaza que el PSOE quiera volver a turnarse con el PP. El PNV afirma que prefiere pactar con Sánchez tras el 23J. Y aquí vamos a ver lo que ha dicho el portavoz del PP, Borja Semper, ha rechazado la propuesta diciendo que España no está para excentricidades. Porque qué excentricidad debatir, ¿eh? Qué excentricidad debatir de cara a las elecciones, ¿verdad? Es una excentricidad como otra cualquiera. Decís por aquí, dice Jacinto Benavente, vamos a ver que no es imbécil el callado y que sigan los medios haciéndole la campaña, efectivamente. Échame las cartas que veo que aciertas, ya. Ojalá acertar así para todo, ¿verdad? Decís por aquí. Pero uno en inglés estaría bien, bueno, ya lo que nos faltará, lo que nos faltaba.